¿Por qué negarle la mano? Esto es lo que decía, es más, yo le pregunté, ¿le daría la mano a Hitler? Sí, dijo, para hacer una nota, eso no significa, aclaró, que yo justifique lo que hizo. Bueno, yo no pienso así. Y me invito a una reunión hace años en el Hotel Alvear, me acuerdo perfectamente, y estaba Patty. Entonces, todos le dan la mano y me lo presentan y yo inmediatamente, él acerca su mano y yo meto la mano en el bolsillo y lo miro. ¿De acuerdo? Perfecto. Son esas satisfacciones, que uno se da en la vida. En el Hotel Alvear, insisto, delante de mucha gente, ¿cómo le voy a dar la mano a un torturador? Esto es imposible. Y Manuel, que está aquí con nosotros, junto con Estela Carlotto, declaró contra Patty, ¿no es cierto? Sí, declaré contra él, además de, bueno, de impulsar esa causa junto con mi hermano y, bueno, mucha gente que nos ha apoyado en esos difíciles años, en los primeros, después de la caída de las hechas de obediencia y vida, en el punto final, cuando la justicia todavía no entendía mucho qué era lo que estaba pasando, que se estaba formando, yo creo, que un nuevo país a partir de eso. ¿Y qué tenía que ver Patty con tu causa? Digo, para que aclaremos aquí en televisión. Patty era, mi mamá y mi papá militaban en la zona de Escobar y Patty era justamente el policía que los tenía absolutamente a todos identificados, porque él hacía un trabajo de calle y era quien, incluso antes del golpe, ya los había amenazado varias veces. Mi papá fue secuestrado y llevado a la comisaría de Escobar, donde Patty cumplía funciones y había sido amenazado previamente por Patty en un festival, diciéndole que ya iba a ver lo que le iba a pasar, que le iba a matar, todo esto previo al golpe militar. Y como te decía, mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76 en Escobar y, bueno, hubo un juicio que se celebró el año pasado, en el que Patty fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de mi papá. En ese juicio se han enumerado innumerables pruebas en contra de Patty, de su opcionar, que justamente hizo que se pueda cambiar esa situación que vos contabas, ¿no? De un tipo, una persona pública que podía participar de distintas reuniones y distintos estatus en la sociedad, incluso ha sido funcionario del gobierno menemista, ha sido intendente, ha llegado a ser candidato a gobernador y ha sido diputado electo. Como intentó reciclarse en democracia. Sí, justamente esa democracia que él avasalló, después usó sus instituciones para perpetrarse en la impunidad. Estela, ¿qué ocurre con los nietos? Siguen trabajando en abuelas, ¿no? O muchos siguen trabajando en abuelas. ¿De qué manera colaboran los nietos recuperados con los nietos que llegan? Bueno, Manuel, por ejemplo, ya es miembro de la comisión directiva. O sea que es el primer nieto que integra la comisión directiva, que siempre fue de mujeres, de abuelas, pero que con este pasaje del tiempo ya las abuelas vamos perdiendo la capacidad o no estando en este mundo. Entonces tenemos que cambiar también la posta, entregar el camino a ser a futuro a nuestros jóvenes, a nuestros otros familiares también. Entonces ya Manuel aceptó ser parte de la comisión directiva. Y además también incorporamos a un papá, que es Abel Madariaga, que es secretario de la comisión directiva. Aparte de haber trabajado años y años y años con nosotros, ¿no es cierto? Y Manuel también. Bien, o sea, tenemos, bueno, hoy no pudo venir, pero Leonardo Fossati, que es parte también del trabajo institucional, en este caso en la ex ESMA. Y además tenemos dos hermanos que con su obra de construcción están reparando la casa que nos dieron en la ex ESMA, las Abuelas de Plaza de Mayo, que si Dios quiere la vamos a inaugurar el 10 de diciembre, y que la vamos a llamar Casa por la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, Néstor Kirchner, le ponemos el nombre de Néstor. O sea, están con nosotros. A veces vienen a visitarnos o forman parte de la comisión directiva como presencia, reemplazando a su propia mamá o a su propia abuela que no está. Es decir, están siempre lejos y cerca, pero están. Y ahora que vamos a cumplir los 35 años, el día 20 vamos a hacer un almuerzo multitudinario muy íntimo, pero lleno de nietos, porque estamos invitando a todos, incluso los que viven en el exterior, porque queremos que vengan, queremos volverlos, abrazarlos, tenerlos ahí presentes, ¿no? Y ver el progreso que se hace en ellos, porque si puedo yo recordar la postura del nieto cuando lo encontramos con su abuela, la postura del nieto conmigo, me odian, me odian, porque yo soy la... No, no, me odian cuando los encontramos, todavía tienen la influencia del apropiador, entonces esa es la responsable de que vos vayas ahora a declarar contra mí que te crié, ¿cómo vas a hacer eso a esa mujer? ¿Quiere sacarte la sangre? Le decían cuando era chiquito, me odian. Y yo recibo el odio directo, ¿eh? No es que lo disimulen. Yo la gente que conozco te ama. No, no, pero ¿qué pasa después? Ese me odia, porque está mal informado. Victoria Montenegro dice públicamente, yo la odiaba, porque mi apropiador me decía esa. Entonces, ¿qué pasa después? Me conocen, ven la casa de las abuelas, ven que nos reímos, que disfrutamos, que nos abrazamos, pero si no quieren que no nos abracen, y van viendo, entrando, entrando, y después, bueno, ya es el pedido de disculpas, pero no, no se preocupen, porque yo sé lo que es eso. En muchos casos ha pasado ese rechazo, ¿no? Y después ver al que venía con corbata, todo así, porque era un abogado y que estudió abogacía para defender al apropiador, y ahora está claro. Y yo le decía, sacate esa corbata cuando venís acá, ponete tranquilo y suelto. Ahora viene en camisa, y me dice, Estela, estoy bien, así, ¿no? Todo ya más, está incluido dentro de esos nietos liberados, porque también esa crianza que tuvieron, fue la crianza, que no es el caso de Manuel, pero en su mayoría, totalmente enemiga de la filosofía de sus padres. Era hacerlos, si es posible, militares o economistas, cosas, todo, de los propósitos de ellos, y con una historia que ni se enteren de dónde venían. Entonces, eso se borra, porque adentro llevan la genética de los papás. Los chicos tienen adentro, en ebullición, toda esa cosa que explotó después, en algunos, algún día, y vinieron a buscar la identidad. Otros no. Así que depende, pero el odio es una cosa que yo me río, no es que yo me afecte, sino que es una circunstancia que desaparece con el tiempo. Claro, pero vos tocaste un tema que no lo había pensado. Dentro de muchos años, a lo mejor, ya no tenemos abuelas, como no voy a estar yo, no vamos a estar un montón. La ley de la vida, claro. ¿Cómo sigue abuelas? No lo había pensado. Bueno, sigue con ellos, por eso están. Porque hay que seguir buscando. Es más, ellos hacen reuniones entre los que se denominan huérfanos, se lo han puesto para reírse, pero es cierto que lo son, para unirse. El último que llega recibe de ellos la experiencia, y no te preocupes, a mí me pasó lo mismo, se te va a pasar, hace tal cosa, hace tal otra, tranquilo, lo aconsejan. Y se reúnen, y hubo momentos, y yo creo que siguen haciendo, como una especie de cursos de aprendizaje de la historia institucional, de la conducta institucional, como nosotros no arrastramos odio, rencor, ni venganza, sino la necesidad de justicia y verdad, que es una cosa fuerte. Y ellos están en el mismo camino, se preparan para el reemplazo. O sea que estamos tranquilas. ¿Y Guido? Seguimos buscando ayuda. Así como él piensa, si alguno de los jóvenes, aún acá adentro en este ámbito, pueden ser alguno de los nietos, y estar cerca mío, y no mirarnos como abuela o nieto, porque no nos reconocemos. Yo espero ese milagro. Que algún día venga a tocar el timbre de abuelas y diga, quiero saber quién soy. O que alguien me dé un dato, que he recibido muchos en esta historia, que después no fueron, desde ya. Tuve algunas ilusiones. Por suerte, mi temperamento hace que no me entre en angustias de expectativas fuertes, sino que me distraigo de lo mío, porque yo no estoy buscando solo mi nieto, busco todos. Estos somos un grupo de abuelas iguales, ¿no? Me distraigo, entonces, si no es, no me afecta como debiera, si me hubiera involucrado diciendo, ay, estoy, estoy, y después la ilusión cae, ¿no? Pero tengo fe. Tengo mucha confianza. Si hay alguien que lo merece, sos vos. Sí, y todas, porque tenemos otras abuelas. Si hay alguien que ha luchado por esta causa como nadie, Si es el cariño de la gente, de mi cosa visible, de que yo estoy presente, que represento la imagen de las abuelas, que por mi temperamento soy extrovertida, que a mí no me asusta subir a un escenario y bailar, como hemos bailado con Sting y hemos bailado con el hermano de él. Han bailado. Sí, si subimos al escenario con los artistas, que son tan amigos, que hacen cosas por nosotros. Es mi temperamento. Quizás eso ayuda que se me conozca más, ¿no es cierto? Soy más visible, pero somos todas, porque hay una abuela querida que es Raquel, por ejemplo, fundadora, que no tiene ninguna noticia de nada, ni siquiera de por dónde pasaron. Yo reconstruí todo el lugar donde estuvo Laura, el nacimiento de mi nieto a la fecha, no sé dónde está, pero todo, hay una historia que la pude armar. Ella se nos tragaron la tierra a esa pareja con la joven embarazada y en realidad viene todos los días, de todos los años, a nuestra institución a estar, a esperar y a trabajar. Entonces yo pienso que sí, que tenemos derecho todas, las que no tenemos la suerte, pero hay otra condición muy buena de las abuelas que ya encontraron su nieto o nieta y que siguen viniendo. No es que dijeron, bueno, yo ya cumplí, me voy. No, seguimos para que ustedes, las que faltan en cuenta de sus nietos, nosotros las vamos a seguir ayudando y ahí están. Hay un equipo psicológico muy bueno en abuelas, ¿no es cierto? Que supongo que trabaja mucho en este cambio de vida que habrás vivido vos en lo profundo. Contame algo de eso, Manuel. Sí, Abuelas tiene un centro de salud que fue pensado, bueno, y abierto a la sociedad, pero básicamente se han especializado en lo que tiene que ver con el derecho a la identidad y lo que significa para una persona recuperar su verdadera identidad, que es un proceso larguísimo. Yo creo que depende de cómo lo tome cada uno, en mi caso yo creo que es algo que sucede todos los días. Yo cada día me levanto y pienso que soy Manuel y es algo que me sale inmediatamente. Y antes tenías otro nombre. Antes me llamaba Claudio. Ah, pero lo incorporen. A ver, el último. ¿Viste en Piero una infancia clandestina? Sí, claro. El anteúltimo, ¿no, Pablo? Sí, Pablo. Que no se llamaba Pablo. El mismo día, porque él vino a buscar, ¿no? El mismo día que en la Conadi le dicen quién es y que viene a la casa de las abuelas voluntariamente a conocer su familia, no quiso llamarse más con el nombre falso. Dijo, no, 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 llámenme Pablo. Que es el nombre que tenía cuando nació, porque tenía 20 días, un mes cuando lo robaron. Llámenme Pablo. O sea, eso es algo que justamente los psicólogos expertos en esto, que tuvieron que aprender, porque no se sabía qué hacer, ya hoy son expertos, pero para guiar, para... Tengo un amigo, Daniel Riquelme, que... Ah, sí, trabaja. Que es muy amigo mío, muy amigo nuestro. Sí, con nosotros. Que sí, que el otro día estuve en su casa comiendo un asadito riquísimo, que nos hizo. Gran tipo y un poeta. Sabe a ser asados, además de... Sabe a ser asados, muy bueno, Daniel. Además de ser un muy buen psicólogo. Y un gran tipo. Sí, sí, es cierto. Gracias, muchas gracias. No, por nada, no, claro. Como siempre, como siempre termino emocionado con ustedes. Gracias. Muchas gracias, al contrario, un placer. Estela, Manuel, y bueno, seguimos buscando nietos, seguimos. Siguen buscando nietos de la televisión pública, colaborando en todo lo que podamos hacer, siempre de Tristán para abajo, hasta los muchachos que están en las cámaras, siempre con abuelas. Enseguida volvemos. Nunca desaparecen, los desaparecí, los...